El día de hoy les voy a presentar a una de las mujeres valerosas de Bolivia, trabajo de formación social boliviana, pertenezco a la carrera de trabajo social de la Universidad Pública del Alto. Bueno, Ana María Romero de Campero nació el 29 de junio de 1941, falleció el 25 de octubre de 2010, fue una periodista, escritora, activista, primera defensora del pueblo en Bolivia en 1998 a 2003 y presidenta del Senado en el 2010. Sin embargo, a lo largo de su vida y actuación pública usó diferentes variantes de su nombre que ella misma explicaba de la siguiente manera. Ana María Romero era su nombre de soltera. Ana María Romero de Campero, el de casada y el que figuraba en su cédula de identidad era Ana María Campero. El periodístico y Ana María, el de batalla. Parte de su infancia la vivió junto a sus tres de sus cinco hermanos bajo la tutela de su abuela, Ana Álvarez García de Romero, una mujer cuyo firme carácter tenso y severa disciplina influyeron definitivamente en la formación, al mismo tiempo que su infancia estuvo impregnada por las vicitudes de la política boliviana. Dada que su padre, Gonzalo Romero Álvarez García, fue dirigente de la falange socialista boliviana, movimiento político que a partir de la revolución del 9 de abril de 1952, pasó a la oposición y en tal condición fue objeto de persecución política. De ideas propias y un gran carisma, Ana María Romero mostró sus dotes de liderazgo desde sus tiempos universitarios, cuando fue elegida presidenta del Centro de Estudiantes de Periodismo de la Universidad Católica Boliviana entre 1968 y 1970. En 1961, Romero contrajo matrimonio con Fernando Campero Prudencio en 1934 a 2011, con quien tuvo tres hijos, Fernando, Marcia y Natalia, y con quien estuvo casada por 49 años hasta su fallecimiento. Su matrimonio y su maternidad posterior no le impidieron completar sus estudios universitarios, desarrollaron una notoria trayectoria en el periodismo y destacarse en la vida pública en tiempos en los que estas actividades dominó masculino en Bolivia. Sus estudios universitarios y periodístico, bueno, obtuvo el título de licenciada en Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana en 1976. Ejerció este oficio por tres décadas, ocupando una variedad de funciones y cargos a lo largo de su carrera. Habiendo estudiado además un año en la Escuela de Filosofía y Letras en la Universidad Mayor de San Andrés en 1966 a 1967, posteriormente tomó cursos de teología en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos en 1985. A sus 25 años Romero ingresó como cronista a la revista semanal del periódico El Diario en 1968 y desde entonces ejerció el periodismo, mientras trabajó como periodista de la agencia de noticias Fides en la radio Fides hasta 1978. Ambas de propiedad de la compañía de Jesús, conoció a figuras fundamentales para la historia boliviana como al jesuita Luis Espinal, asesinado en marzo de 1980. En mayo de 1980, Ana María Romero fundó el semanario Apertura, junto a su mentor José Gromón de Moragas y a otros periodistas. Este su... Bueno, nació en un espacio de defensa de la democracia. Sobrevivió solamente 10 semanas y tuvo que cerrar como consecuencia del régimen de terror y despotismo impuesto por Luis García Mesa y en su entonces ministro de Interior, Luis Arce Gómez. Dirigió por 7 años uno de los periódicos más influyentes de su país, el matutino Presencia, también de la Iglesia Católica, del que había sido subdirectora y jefa de prensa cada década anterior. En el año 1998 fue considerada el Premio Nacional de Periodismo por la labor ejercida con reconocida ética y excelencia profesional. Así mismo participó con el Consejo Editorial del Semanario Pulso, que entonces era dirigido por el renombrado periodista Jorge Canela Sáenz, Defensora del Pueblo de Bolivia y Derechos Humanos. En el año 1998 fue elegida por el Congreso Nacional para la primera defensora del pueblo de Bolivia tras ser nominada por las principales organizaciones periodísticas del país y ganar la elección por dos tercios de los votos en el seno del Congreso Nacional. Sus ideales de libertad e inclusión y su propósito de defensa de los derechos universales del ser humano se vieron rápidamente reflejados en una gestión que pasó a la historia por visibilizar a sectores históricamente marginados de la sociedad boliviana, como a los homosexuales, las prostitutas, las personas con discapacidad y todos aquellos que siendo diferentes eran discriminados. Concitó el respeto público por su firmeza en su labor, acompañados de un uso moderado de su voz pública, cuidando siempre de elegir el mejor tono para lanzar advertencias, reclamos y juicios. Convertida en una figura respetada, pero a la vez temida por el espectro político, su continuidad en el cargo de Defensor del Pueblo comenzó a ser cuestionada por un sector de partido Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR. Con representación con el Congreso, en septiembre de 2003, el presidente González Sánchez de Lozada le negó a reelegir en su cargo de Ana María Romero y ordenó a la bancada del MNR que bloquease la votación a favor de la defensora en el Congreso. En el 2003, Ana María Romero cumplió su mandato constitucional como defensoras del pueblo, actuación en la que se merecían numerosas distinciones nacionales e internacionales, res del Beni y Santa Cruz, para también en la paz y el alto. A fin de acercarse a los sectores enfrentados políticamente y que sostenían posiciones irreductibles, Ana María Romero dirigió la Fundación UNIR hasta diciembre de 2008, cuando se retiró para tomar un descanso y dedicar su tiempo a escribir una novela que dejó en conclusión debido a su ingreso a la política y su posterior enfermedad. Gracias a su influencia y trayectoria, Romero recibió numerosas invitaciones para ser candidata a la presidencia y vicepresidencia, tanto de su partido de derecha como de izquierda, que rechazó sistemáticamente respetando lo impuesto por la ley del defensor del pueblo de Bolivia, que impida a quienes ocupan esta función postular a cualquier cargo público electivo durante los cinco años posteriores a la terminación de su mandato. Pese a que esta ley atentaba contra sus derechos civiles y políticos, Romero la acató sin reservas, pues consideraba importante dejar sentado que la institución no debería servir como trampolín político hacia la política como ocurrió en otros países. Romero había aceptado la invitación de Evo Morales para postularse en el Departamento de la Paz a la primera senaduría de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia en la lista del MAS como candidata independiente en las elecciones de diciembre de 2009, en los que resultó elegida por amplio margen. A pesar de que Romero iba a la elección como candidata independiente, pues no militaba en ningún partido político. Su determinación no dejó de generar gran controversia entre los círculos de opinión del país, sustituyendo reacciones tanto de desaprobación como de apoyo. En enero de 2010, la naciente Asamblea Legislativa la eligió por unanimidad como presidenta del Senado, cargo en el que ella se había propuesto actuar como un puente de comunicación y consenso entre los diversos sectores del país polarizados. Sus primeras y sensibles finales intervenciones dieron testimonio del peso moral y del respeto de su historia pública y testimonio de vida. Provocaban en todas las corrientes políticas representadas en el órgano legislativo boliviano. Una vez que asumió como presidenta del Senado, tuvo que pedir licencia a su cargo para someterse a una intervención quirúrgica de emergencia en febrero de 2010 por una seria dolencia intestinal que algunos meses después terminaría consumida. Obras literarias y distinciones Como escritora, Ana María Romero de Campero publicó los siguientes libros Ni todos ni tan santos Crónicas sobre el poder En el que relata su experiencia en el Ministerio de Informaciones durante la presidencia del doctor Walter Guevara Arce y la resistencia al golpe de estado de 1976 Otro de sus libros es Luis País Íntimo que recoge una selección de las columnas que escribió bajo el seudónimo de Anamar en el periódico La Razón entre 1996 a 1998 Cables Cruzados Novela de aflicción inspirada en sus vivencias en la mesa latinoamericana de la agencia noticia United Express International en Washington Editorial Gente Común del 2005 Publicó también una gran variedad de artículos y ensayos con temas de política social, derechos humanos, ética, comunicación social, resolución de conflictos y cultura de la paz Recibió numerosos premios y distinciones nacionales e internacionales entre los que destacaban la postulación al premio Nobel de la Paz como parte de los Mil Mujeres de Paz del Mundo en 2005 La Legión de Honor de Francia y el premio de la Fundación de Berst Thelmann de Alemania en el 2001 por su contribución a la democracia y al Estado de Derecho En conmemoración tras su fallecimiento el 2005 de octubre del 2010 cuando el gobierno boliviano decretó siete días de luto oficial la figura de Ana María Romero de Campero ha sido objeto de varias muestras de reconocimiento póstumo que conmemoran y resaltan su legado en los ámbitos del periodismo la lucha por la libertad de expresión Gracias por ver el video Gracias.